Las cucarachas nacen, viven, se reproducen y si no se las cuida bien, con cariño, mueren Soy una linda cucaracha, que vive en una cajita tengo un amo que me quiere mucho, que me da mi comidita a sus amigos me enseña, y se pone muy orgulloso y yo digo, ay Dios mío, que amo tengo tan hermoso pero siempre me pregunto, ¿por qué tengo tanta suerte? si a mis otras amiguitas les llega tan pronto la muerte pero un día mi amor llegó, y mete a otras cucarachas y yo dije, vaya mierda, tú ya no tienes tanta gracia su cariño era repartido, y eso yo no lo puedo tolerar una por una, a todas las voy a matar porque yo siempre me pregunto, ¿por qué tengo tanta suerte? si a mis otras amiguitas les llega tan pronto la muerte y yo siempre me pregunto, ¿por qué soy tan dichosa? si a mis otras amiguitas son tan poquita cosa y yo siempre me pregunto, ¿por qué sí? Fui matando poco a poco a mis compañeras de cajita. Fui descubriendo que la carne de cucaracha está muy rica. Y al ver mi amo lo que había hecho, el pobrecito un poquito se extrañó. Pero dijo esta cucaracha, esta que queda es la mejor. Y yo siempre me pregunto. ¿Por qué tengo tanta suerte? Si a mis otras amiguitas les llega tan pronto la muerte. Ahora han gordado algunos gramitos y me he puesto más colorá. Pero sigo con mi amito, no sé de qué me voy a quejar. Yo le pido perdón a Dios por a todas haberla matado. Pero a veces me río y digo que me quites lo bailado. Y yo siempre me pregunto. ¿Por qué tengo tanta suerte? Si a mis otras amiguitas les llega tan pronto la muerte. Y yo siempre me pregunto. ¿Por qué soy tan dichosa? Si a mis otras amiguitas son tan poquita cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!